ha llegado la nueva temporada de GBL y los cambios de energías, porcentajes de posibilidades y todo ese tipo de cosas así que vamos a ver todos los cambios que han llegado como tal y exactamente qué es lo que sabíamos y lo que no, que ya se ha descubierto porque ya está activo actualmente en el juego así que todos los cambios de los que discutimos anteriormente ya están en el juego ok, ok, ahora, todo esto, por cierto, esta es la página oficial a la izquierda y el tweet de Pokémon que lo acaban de poner con toda la lista de cosas a la derecha para que tengamos las dos cosas en paralelo, ok primero tenemos Avalancha, esto es Rock Slide que no tuvo ningún cambio más que ya en su daño así que no hay nada que decir ahí, simplemente se mantuvo, se hizo lo que se dijo que iba a hacer 10 menos de daño Ataque Dallam, disminución de la generación de energía, es interesante porque obviamente de una vez nos está, es uno de esos que no nos dice exactamente cuál es la situación pero aquí estábamos con Wing Attack, pasamos de 8 de energía a 7 de energía así que es un punto menos lo que está generando Contraataque, de nuevo, disminución de la energía esto me parece curioso, vamos a ver Counter, aquí donde lo tenemos Counter pasó de 7 a 6, también bajó un puntito en lo que sería su energía lo que, ok, vaya que esto cambia muchas cosas ahorita van a ver exactamente en través de Rankings y vaya por Dios Excavar pasó de 80 a 70 de daño, da lo mismo Carga Parábolas, sí que hay cosas que decir Parabolic Charge está por aquí pasó de 65 a 70 de daño pero disminuyó el costo de energía dígase ahora pasó de costar 55 a pasó a costar 50 5 menos lo que está bien y la probabilidad de aumentar la defensa del usuario en una etapa es un 66% de subir la defensa del usuario en una etapa así que ojo con eso, golpe de cuerpo simplemente el cambio del daño respectivo rapidez, esto es Swift pasó de 40 a 35 de el costo de energía de este movimiento lo que ahora lo hace más viable disparo lodo pasó de 3 a 4 de daño y disminuyó la cantidad de energía generada esto es por aquí lo tenemos Match Shot, Match Shot, Match Shot aquí está, pasó de 3 a 4 como vimos y de 9 a 8 es lo que estaría generando energía disparo lodo Premonición pasó de 120 a 110 de daño giro fuego de 10 a 11 ala de acero sí que tuvo aquí Steel Wing de 7 a 6 es lo que bajó de energía Garra Metal tenemos que aumentó la generación de energía digas ahora va a generar más hacer más energía eso es vamos a ver donde lo tengo aquí este sí que no lo he visto aquí Metal Claw de 6 a 7 ahora hace 7 esto esto hizo que un montón de cosas se equiparasen si se han dado cuenta porque así como hay varias que estaban muy en el top que bajaron un poquito hay otras que no estaban tanto que subieron un poquito así como que han reajustado es un cambio muy interesante PvP tengo que decir es un cambio muy muy interesante no tenemos Abre Caminos que esto eso es Trail algo es como se llama Trail Blaze aquí está de 50 a 45 bajado 5 el costo de energía Electro Cañón menos probabilidad de reducir el ataque del Pokémon Rival vamos a buscar ese también Zap Cannon de 66 a 30 oh vaya ok eso es notoriamente menos Antiaéreo simplemente bajo su daño hoja afilada simplemente bajo su daño impresionar hace más daño ahora viento esférico hace más daño ahora golpe karate genera más energía vamos a buscar aquí karate vamos a hacerlo así más fácil de 8 a 9 no está mal bofetón lodo vamos a buscar Mud Slap está aquí abajito pasó de 11 de 12 a 12 de poder y la energía pasó de 9 a 10 así que genera un puntito más todos como les digo fueron ajustes relativamente pequeños pero son importantes y son bastante grandes en cómo cambian el meta en general como este es drenador de 3 a 4 de daño de picotazo veneno psicodonda aumentó la generación de energía vamos a buscar aquí sidekick sidekick cómo buscar esto deberíamos encontrar sidewave ahí está de energía 2 a 4 oh ok ojo psicodonda eso es interesante de 2 hasta 4 son 2 puntos de golpe que le agregaron interesante desenrollar de 5 a 8 de daño golpe bajo de 5 a 8 de daño ataque aéreo de 75 a 85 y aumentó aumentó el costo de energía de este movimiento así que vamos a buscar aquí wing attack no sky attack aquí de 50 a 55 que tampoco es tantísimo pero sí que ahora es un poquillo más lento para el caso surf misma historia subió el daño pero subió también el costo de energía de surf como tal en general así que vamos a buscar aquí surf de 40 a 45 lo que tuvimos hueso palo de 40 a 55 de daño simplemente está haciendo más daño y ya girovil de 65 a 55 y con menos costo de energía esto es brutal swing no sé si esto está no, eso no está alfabético brutal swing de 40 a 35 uh es 35 a 55 es parecido agarra dragón pero es un poco más fuerte es un poquitito más fuerte tinieblas pasó de 60 a 80 de daño y menos costo de energía eso es muy bueno verlo ver que sus usadas nightshade de 60 a 80 y 45 80 a 45 lo que es tinieblas amigos míos joya de luz de 80 a 85 y menos costo de energía también eso es power gem power gem power claro pequeño detalle power gem 80 a 85 y 60 a 50 10 puntos menos de energía joya de luz de hecho vi por parte de people que ahora tiene un mejor desempeño que avalancha creo que es esto es reitero ese tipo de cambios no parecen tan tan este influyentes digamos pero realmente la cantidad y el peso de lo que tienen los antes sólidos y 40 a 55 de puños sombra de daño ahora aquí está la cosa la gente de people hizo algo muy interesante y me alegra que los agarraron antes de que hayan hecho el cambio todavía porque en su sitio web y dejaron ahorita esto es lo que está aquí antes de los cambios ok vean como es el top antes de los cambios registeel carving annihilates carbony mantin feraligator quagsire bastion gligar likiton y unos cuantos más que pueden ver ustedes ahí hacia abajo hacia más allá del nivel del rank 10 esto es liga super que es obviamente la liga más jugada así que es por eso que le estoy dando su foco a esto ok vieron el top ahora ellos hicieron un ejercicio muy interesante aquí es darle un preview a la próxima temporada tengo que decir que ya people acaba de poner en twitter que básicamente los cambios que ellos estaban previendo dígase las cantidades son básicamente idénticas lo que estaban ellos esperando que sucediera entonces esto es básicamente el ranking que tendremos obviamente habrá diferencias porque las probabilidades de que ciertas cosas sucedan y demás cambian un poco también las cosas y habrá cambios en posicionamientos exactos pero esto nos da una idea de vean todo lo que ha cambiado ahora está clodsire carven feraligator gastron don spars vean a don spars mandibus pangoro bastion clefable machamp malamar quaksaira sumerril mar aguaco oscuro toxapex jumpluff liki liki este esperen que no me deja bajar ahí está liki liki galay drapion machamp registeel jumpluff aurorus diggersby quaksaira hay un cambio muy grande aquí en cómo se manejan van a regirock top 30 donde estaba regirock antes pero donde estaba regirock antes yo no recuerdo haber visto regirock hace un buen tiempo también no le he puesto demasiada tensión hace un buen tiempo pero no recuerdo que jamás haya estado tan regirock estaba 52 ok ganó 22 puestos eso es un solo ejemplo nada más pero entienden la idea vieron todo lo que cambió completamente en el ranking de esto obviamente hay pokés que todavía se mantienen ahí arriba obvio pero esto hace que un montón de pokés hayan ganado un montón de relevancia y validez que antes no la hubieran tenido así que esto personalmente creo que va a ser muy muy bueno para los que específicamente se dedican al pvp y más aún los que compiten a grado ya profesional digamos para intentar jugar en world y pues ganar los respectivos premios etcétera esto es interesante porque les va a dar un montón de nuevo material que digerir que probar que intentar que buscar cosas nuevas equipos diferentes estrategias diferentes que un montón de pokés que antes ni siquiera estaban siendo considerados van a traer esto me gusta obviamente hay que ver hasta qué grado esto cambia qué cosas y cómo se siente exactamente el meta y todo ese tipo de cosas es una cosa que lo irá directo diciendo el tiempo conforme vaya pasando los días pero bueno es lo que tengo que decir por lo menos por ahora qué les ha parecido cuál fue su cambio favorito ponganlo en los comentarios si les gustó dejen su like suscríbete para más y nos vemos en el próximo episodio con más bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to live to love